Con el propósito de reunir fondos para el abastecimiento de los hospitales públicos, diputados de diferentes bancadas, promueven en el Congreso la aprobación de una iniciativa, mediante la cual se obligaría a los trabajadores del Estado, dignatarios y funcionarios de entes gubernamentales, autónomos y semiautónomos, con sueldos superiores a 6.000 quetzales mensuales a donar un día de salario. La propuesta, que fue remitida a la Dirección Legislativa del 26 de noviembre, establece que el monto se descontaría automáticamente por única ocasión en el mes inmediato siguiente a la entrada en vigencia de esta normativa y los fondos serían administrados por el Ministerio de Finanzas, el cual se encargaría de trasladarlos a la partida presupuestaria de la cartera de salud. Y este 7 de diciembre muchos guatemaltecos se le seguirán dando vida a la tradicional quema del diablo. Por esa razón, los hospitales se encuentran en apresto para atender posibles emergencias que puedan suscitarse durante esta jornada. Cabe mencionar que las emergencias más atendidas están relacionadas a quemaduras por posibles imprudencias al manipular objetos inflamables, mal uso de juegos pirotécnicos y utilización de otros productos como gasolina o tíner. Otro de los problemas atendidos están relacionados a la inhalación de humo.